¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenas noches. Son las 8 de hoy, domingo 17 de diciembre del año 2023. Chile, expectativas divididas para el plebiscito constitucional que se realizó hoy domingo. Los chilenos se preparan para acudir a las urnas este domingo 17 de diciembre para votar sobre el texto de una nueva constitución política en la República. El plebiscito que es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años marcará el final de un proceso constituyente iniciado en el 2020 tras las protestas sociales que sacudieron al país. Las encuestas de opinión muestran que el apoyo al texto propuesto por el Consejo Constitucional está dividido, con un empate técnico entre los que están a favor y los que están en contra. Un sondeo realizado por las encuestadoras Parnel 305 mostró que el 48% de los chilenos votaría a favor de la nueva constitución, mientras que el 47% votaría en contra. Chile cierra proceso constitucional. Luego de tres años de arduo debate constitucional, la ciudadanía ha rechazado las dos propuestas presentadas por los actores políticos. La primera por la izquierda progresista en 2022 y la segunda por la derecha republicana el día de hoy. Los distintos actores se han comprometido en cerrar este proceso constitucional, al menos en este periodo presidencial, por lo que seguirá en vigencia el texto de 1980 con sus más de 89 modificaciones y será solo a través de los acuerdos políticos que se logren las reformas requeridas. Y como resultado de este plebiscito, de este llamado electoral que se hizo hoy en Chile, el resultado fue en contra. Pues Chile rechaza por segunda vez una propuesta constitucional. Ganó el no. Eso quiere decir, señoras y señores, que bueno, los chilenos están dándose cuenta de todo lo que conlleva a estos plebiscitos y a estos llamados para cambiar constituciones, para hacer constituciones constituyentes, ya que todas estas propuestas que se hacen no son nada más y nada menos para darle más poder a los jerarcas que gobiernan los países. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en más contenido. Último minuto en NTN 24. Gracias. Este es el último resultado que tenemos en este momento, 44.84% a favor y 55.16% en contra, con el 54.20% escrutado hasta este momento. Es el resultado de la consulta popular, lo que evidentemente da ganador al en contra. Este resultado nos dice que es el segundo rechazo seguido en 15 meses de dos textos constitucionales en Chile.